... Bueno, estamos aquí con Rebeca Gaete, la presidencial de la lista de... A levantar... A levantar la fecha, a despertar Chile. Ya, primera pregunta, ¿quiénes son ustedes? A ver, nosotros como equipo de trabajo somos los estudiantes de la izquierda, ya. Ahora, venimos trabajando hace harto tiempo, no solo en la federación, sino en la universidad. Y es un grupo político hoy día conformado principalmente por la juventud comunista, fuerza socialista y estudiantes independientes. De distintas facultades, en particular de esta facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. ¿Cuál es el rol que debe jugar una federación? Las PECH y una federación en general son una de las tantas organizaciones sociales que hoy día Chile necesita. ¿Para qué? Pues fortalecer un tejido social que te permita, a través de organizaciones de distintas actividades, aglutinación de las distintas orgánicas, poder empezar a construir no solo un proyecto a nivel nacional, sino que fortalecer esos lazos y principalmente ejercer la democracia que hoy día tanto es necesaria en un país sobre todo como este, donde la institucionalidad es sumamente poco democrática. ¿Cuál es su prioridad en el momento de estar en la fecha? Nosotros lo hemos planteado de manera bastante clara como lista. Nosotros lo decimos a través de la consigna. Hoy día la prioridad de la fecha debe ser devolverle la fecha al movimiento social. ¿Y por qué planteamos esto? Porque creemos que si bien en los últimos años la federación fue capaz de incidir, y sobre todo esto en el clímax del 2011, famoso 2011, donde se marque ese ante y un después en Chile, no porque hoy día tengamos un Chile distinto, si finalmente tenemos el mismo Chile con todos los sistemas públicos sumamente precarizados, educación pública precarizada, a todo nivel estamos sumamente endeudados, la salud pública en la que hoy día nadie confía, ni hablar del transporte público, entre otros. En ese contexto, el año 2010 lo que propone es un ante y un después, la manera en que Chile hoy día se enfrente a ese país lleno de injusticia. O sea, un Chile que ha sido sumamente injusto desde la dictadura, por una profundización de un modelo que ha sido preservado y profundizado en estos últimos 20 años. Y frente a eso, los chilenos aguantaban, aguantaban, aguantaban. Hoy día la respuesta a la desigualdad económica es nuevamente el endeudamiento. O sea, hoy día la gente tiene que jugar adquisitivo, por tanto se apalean las coyunturas. Incluso las coyunturas que no se apalean, como hoy día yo lo mencionaba, en altos espacios, como por ejemplo en Trasanteo, donde todo el mundo que viaja en ese tipo de transporte, tiene la ira flor de piel. Y sin embargo eso no se canalizaba en una acción concreta, no se canalizó por mucho tiempo en una manera de organización. Y eso es lo que cambia el 2011. O sea, el 2011 de alguna manera te permite entender que hoy día Chile está cambiando la forma que hoy día tienes de enfrentarse a este modelo. Ahora un diagnóstico más específico sobre la educación superior en Chile. ¿Creen que la federación debería hacerse partícipe en la construcción de un proyecto de educación superior? Por supuesto. La federación hoy día tiene, sobre todo la FEC, como Federación de los Estudiantes de la Universidad de Chile, cumple un rol fundamental en la medida que es uno de todos los actores de la educación que ha levantado ya por años. La FEC lleva 106 años ya de organización. Y siempre ha tenido como objetivo el plantear esa discusión a nivel nacional. Pero también entendemos que la FEC no es el protagonista de esa discusión. O sea, la FEC hoy día le corresponde tener un rol mucho más activo. En cuanto hoy día aglutinen los estudiantes, que hoy día somos un actor relevante en la discusión de educación superior, pero dado que la educación superior no está pensada para los estudiantes, sino que está pensada en el caso de un sistema nacional de educación superior, por ejemplo, para cumplir con la necesidad del país, y bueno, entonces todo el país es el que tiene que involucrarse en ese proceso y en esa discusión. ¿Cómo ves la universidad dentro de la sociedad china, la universidad de Chile particularmente? Bueno, la chile se plantea en sus comienzos como una universidad, tal como dice la misión, y a todo el mundo le gusta recordarlo, como una universidad cuya misión sea la necesidad de su pueblo, de Chile. Y en ese sentido el rol que genera una universidad hasta el día de hoy, bueno, es una tarea pendiente, porque hoy día la generación del conocimiento que, bueno, la principal tarea que por definición tiene una universidad, debe ser ejecutada en esa dirección. Hoy día es una necesidad de lo que el país necesita, sin embargo vemos que da un sistema precarizado de educación pública, donde la chile en particular, como otras universidades estatales en particular, no tienen las condiciones para poder desarrollar esa misión de buena manera. Bueno, se talizcan cada vez más de ese rol, y hoy día vemos cómo la universidad termina vendiendo todo su conocimiento al mercado, a la medida de lo posible, porque básicamente estamos destinados al autofinanciamiento. Hoy día, por poner un ejemplo, la Universidad de Chile se financia de manera estatal en apenas un 10% de todo el presupuesto que hoy día invierte. Entonces, en esas condiciones, y sobre todo teniendo todo un aparataje privado, hoy día entra en la competencia por los recursos desde el Estado, y un gobierno, por sobre todas las cosas, que defiende un modelo neoliberal en el que plantea que la Universidad de Chile, dentro de todas las universidades estatales, debe competir en igualdad de condiciones con el resto. Bueno, entonces, ¿qué nos queda a nosotros más que redirigir ese conocimiento y empezar a tratar de malabarear el presupuesto para subsistir? Sin embargo, hoy día es evidente que la crítica existe y la definición también existe dentro de toda la comunidad universitaria, así como quienes están fuera de ella. Cuando hablo de universitaria, no me refiero solo a la chilea. Es hablando de todas las universidades que hoy día tienen esa vocación, de entender que es necesario vincular su rol a ser el país. Esa demanda hoy día existe muy concretamente y es necesario direccionarla no solo en términos amplios y generales, sino que hoy día hay coyunturas muy específicas dentro de la Universidad de Chile. Hoy día mismo en ingeniería vemos como, por ejemplo, acá verás como la mía, de ingeniería civil industrial, hoy día no se enmarca en el contexto del pluralismo. Hoy día a nosotros nos enseñan una dirección, ser un ingeniería civil industrial para el mercado absolutamente y no hay ninguna otra alternativa que quepa dentro de ello. Entonces, si uno se pregunta, bueno, si los ingenieros civil industriales que hoy día Chile necesita para administrar el servicio público en particular, o para trabajar ese servicio público, no saben de la Chile o no saben de una universidad estatal, bueno, ¿de dónde van a salir? ¿De la de los Andes? ¿De la católica? Y ese es un rol que, precisamente, que hoy día la Universidad de Chile debe retomar. Y esa es la tarea pendiente que la Universidad de Chile tiene. Y, entre la cual todos los actores que somos parte de ella, bueno, tenemos que seguir avanzando en construirla. Y la fecha, obviamente, dentro de todo ese contexto, es un plurro crucial. Y ahora, retomando lo de la fecha, ¿cómo diagnosticas la fecha actual? Y dentro de esta falencia que tú le veas, ¿cuál me mejoraría en el próximo año? Bueno, a ver, mira, voy a ponerlo en contexto con esta crítica que ha surgido a propósito de las elecciones municipales, donde mucho se habla que hay un gran nivel de abstención y que hoy día eso tiene una diversa interpretación. Algunos dicen que la gente no le interesa participar en política, otros entendemos que hoy día sí hay una fuerte necesidad de participar en política, pero que no necesariamente la elección municipal hoy día es convocante para un nuevo sustantivo de personas. Sin embargo, esa réplica y esa crítica tiene que llevarse a la federación necesariamente, porque hoy día en la Universidad de Chile somos 32.000 personas y el año pasado, que fue un año épico de participación universitaria, votaron 14.000. Y bueno, ahí entendemos que el quórum fue en un porcentaje más amplio porque específicamente entendemos cómo funciona la universidad, el posgrado, por ejemplo, que ya son 10.000 estudiantes, son coseadas dentro de la votación, pero no dentro del quórum. Y años anteriores el nivel de participación ha sido aún más bajo, o sea, estamos hablando del 30-40% de toda la universidad. Entonces, si hoy día nosotros estamos apostando como federación a ser un impulsor, una organización que dé el ejemplo a nivel nacional, un impulsor de un cambio potente, contra un adversario que hoy día se ha erguido partiendo de dictadura y se ha fortalecido solamente en los últimos 20 años, bueno, si estamos planteando ese nivel de transformación, entonces mínimo que partamos por casa y esa federación logre capturar ese nivel de participación, y que a través de ello, a través de una votación potente, que es una de las cosas que nosotros estamos planteando para el próximo lunes y martes, bueno, los estudiantes de la Chile demuestran a Chile que hoy día sí existe una organización fortalecida dispuesta a dar esa batalla. Hoy día los jóvenes no estamos desvinculados a la política. Hoy día los jóvenes sí creemos en la organización social en particular, en la organización que a nosotros nos pertenece, que es la FEC. Ahora, un segundo elemento más allá de esa topolítica que la FEC tiene que hacerse, y tiene que saber posicionar en el debate y ser una de las prioridades, el reencantar al estudiantado en general. También existe la, bueno, la lega es al de edad que hoy día la FEC tiene sistema de integración de listas. Es un sistema bastante complejo, sobre todo porque hoy día no se replica mucho a otros ejemplos universitarios. La FEC debe ser una entre dos federaciones a nivel nacional, que tiene ese tipo de sistema de integración, al cual yo adhiero y si voy a defender. O sea, hoy día hay otras listas que están proponiendo, tienen un sistema de lista única como ocurre en la Católica. La Católica ahora está en el proceso de segunda vuelta porque precisamente a lo que apuesta ese sistema era tener una pura visión dentro de la mesa federativa. Conociendo la heterogeneidad política de la Universidad de Chile, es necesario que en esa mesa directiva existan todas las visiones, que se vean todas las visiones representadas en la mesa. Sin embargo, a pesar de que yo defiendo la lista integrada como mecanismo de elección, de una dirección del pleno de federación finalmente, sí creo que la FEC hoy día es demasiado presidencialista. O sea, hoy día uno tiene distintas voces al interior de una mesa directiva, distintas visiones que representan a los distintos espacios locales en un pleno de federación. Sin embargo, hoy día lo que diga o no diga, lo que decida o no decida, un presidente y su conducción, un presidente de federación, tiene demasiadas repercusiones en la política finalmente de la federación. Y eso yo creo que es uno de los cuantos elementos que tiene que plantearse como reforma de aquí al plazo en que la universidad determine que es el momento para generar un congreso de federación. Y ahí te fuiste a la parte de representatividad. ¿Qué opinas sobre la orgánica de los consejeros FEC? ¿Es necesaria? A ver, mira, yo fui consejera de federación este año. Y dentro de toda la campaña, el año pasado cuando planteaba, me planteaba como candidata, definía al consejero de federación como un órgano de descentralización del poder político dentro de la federación. Y yo estoy en el entendido de que hoy día existe efectivamente esa misma heterogeneidad a nivel universitario, a nivel local. Y también es necesaria el complemento de la labor política que hoy día cumple los centros estudiantes con actores que hoy día estén siguiendo ese debate, estén colaborando en cómo hoy día se dan las discusiones en los espacios, colaborando con el flujo de información, sobre todo anivelando finalmente una discusión que hoy día en el pleno de federación termina en ciertos niveles casi irrisorios que solo nos alentan los plazos en los que nosotros somos capaces de avanzar. Si lo planteo ya más en términos concretos, como consejera de federación, yo sí creo que es relevante el rol que se ha cumplido este año. Porque hoy día uno va a facultades comunes sociales, yo vengo participando del pleno desde el año 2008, y cuando va al pleno uno ve una voz de ingeniería, una voz de sociales, y parecen no tener sentido una con la otra, no tener un correlato en los temas que se están discutiendo. Eso incluso ocurre a nivel local entre una facultad y otra. Y la necesidad de hoy día, tener un cuerpo, no solo los centros estudiantes, sino que un cuerpo que hoy día esté pendiente de esos debates, colabore, insisto que no es solo el deber de generar un flujo de información más rápido, así como llevar el acta al pleno, llevar el acta a la asamblea para acá. Hoy día hay una responsabilidad específica que tienen, desde donde yo lo veo, los consejeros de federación, que tienen que ver con ir a dar a entender cuáles son los debates que se están dando en estos espacios, y preocuparse de que el nivel del debate se mantenga en un mismo ritmo, cosa que hoy día el pleno de federación avanza. O sea, este año mismo vimos, y años anteriores también, como muchas veces las discusiones no se podían zanjar, y no podíamos avanzar en síntesis, producto simplemente de que la mitad de las facultades no llegó a la síntesis que hoy día se esperaba llegar para tal situación del pleno. Eso es el ritmo hoy día, esa responsabilidad hoy día, si recayese exclusivamente en los centros estudiantes, bueno, veríamos cómo con dificultad en una universidad que sobre todo no está teniendo una profundización del debate íntegro a los estudiantes, lo vemos reflejado en el 40% de participación en la elección de creación, como caso específico, yo creo que se tiene que ver fortalecida por este cuerpo consejero que hoy día haga su pega. Ahora, ese cuerpo consejero no solo tiene una labor política, sino que también tiene una labor ejecutiva, en la medida que hoy día se hace encargo de la Secretaría de Aspech. Secretaría de Aspech que se plantearon y surgieron en el año 2009, producto de parte de una federación que terminó en el suelo con nula representatividad en el año 2008, y tienen como misión fundamental recantar y precisamente integrar a todos los estudiantes de la universidad y generalmente, y no solo a los estudiantes, sino que a la comunidad universitaria, a un trabajo que hoy día se ha productivo en mucha oferta. O sea, hoy día vemos la Secretaría de Aspech, la de Bienestar, la de Medio Ambiente, la de Género, la de Organizaciones Sociales, la de tantas otras, y esas iniciativas tienen que ser llevadas adelante por consejeros de federación. Pero, ¿por qué tienen que ser los consejeros de federación? Porque ellos hoy día tienen una representatividad política, y tienen por tanto un deber hacia el Pleno que deben hacer respetar en esos espacios. O sea, finalmente hoy día entendemos que si va a salir una política, por ejemplo, de género, de parte del Pleno de Federación, a través de esa secretaría, no puede ser simplemente una iniciativa que no tenga nada que ver con el curso, las discusiones que se dan en la universidad y los elementos generales que se van a entrar. O sea, respondiendo a tu pregunta, sí, creo que los consejeros son necesarios. Tal como están. Bueno, uno siempre puede dar una vuelta y otra a cómo mejorar. O sea, hoy día yo creo que tienen demasiado poca exigencia. O sea, hoy día un consejero tiene pocos deberes que cumplir y pocos mecanismos que son de esos deberes. Y finalmente hoy día uno ve que los cincuenta y tantos consejeros, muchos de ellos ni siquiera van a los plenos, muchos de ellos no conforman secretarías finalmente. Pero esa discusión yo se la dejaría a un Congreso de Federación. ¿Cuál es tu opinión respecto al movimiento estudiantil de años anteriores? ¿Y qué planeas de él hacia el futuro? Yo siempre, no por una maña retórica, no hablo de movimiento estudiantil. Hablo de movimiento educacional y a esta altura ya de un movimiento social. Pero concentrándome en el movimiento educacional porque creo que no son solo los estudiantes los que están en la calle, sino que son otra doctora de educación que hoy día son trabajadores, como los profes, los padres apoderados, los trabajadores de la educación en general. Creo que ese movimiento lleva años tratando de instalar demanda a nivel nacional y avanzando más rápido en algunos periodos que otros. Y sí creo que ese cambio, bueno, tiene un giro sustantivo en el año 2012. O sea, yo te decía que a nivel nacional yo creía que se marcaba un antes y un después como Chile se enfrenta, por sobre todo las cosas. Ese antes y un después también se marca como un movimiento estudiantil. Hoy día se plantea educacional, como digo yo. Se plantea a la hora de enfrentar sus propios problemas. Porque hoy día yo creo que sí hay un nivel de entendimiento sustantivo que es que tenemos claro que los estudiantes solo no vamos a generar ningún cambio. y tampoco los actores de la educación por nuestra propia cuenta. O sea, finalmente, ¿cuáles son las mayores elecciones que sacamos en el 2011? Cuando teníamos un millón y medio en su pic de gente en las calles y un 80% de aprobación ciudadana. Y la piedra a tope no es la falta de educación pública. La piedra a tope es todo un sistema y toda una institucionalidad. Hoy día no da lancho para escuchar esa voz que hoy día se ve tan claramente manifiesta en las calles. Por tanto, hoy día la piedra a tope para todas esas demandas que también se vio con Hidroesén, que también se vio con el movimiento de la salud que no surgió tan recientemente como sí detonó el educacional. Pero aún así, la demanda hoy día es una sola. Democratizar Chile. Y de ahí, seguir avanzando, dando los pasos para consolidar un sistema hoy día que haga progresar lo público por sobre lo privado. Y en ese contexto, el movimiento estudiantil tiene un movimiento educacional. dentro de todo el movimiento social tiene una labor fundamental que hoy día es apostar a la unidad. O sea, si hay algo que caracterizó el 2011 y que lo llevó a tener ese nivel de impacto internacional y que lo llevó a tener ese nivel de repercusión en nuestra sociedad, fue la unidad. Fue la claridad y la altura de mira en el debate de entender que por mucho que hubiesen disputas internas, la hubo en la FECS, la hubo en el CONFECS, la hubo con otros actores sociales, la postura a plantear en todos los medios de comunicación y la postura a plantear en definitiva como movimiento fue unitaria. Y esa característica no solo se vio manifiesto en la actual y en la conducción de las distintas organizaciones, sino que además, bueno, recordemos ese épico 4 de agosto cuando no solo hubo una represión sin precedentes, bueno, sí hay precedentes, pero una represión anómala durante ese año, sino que además ese 4 de agosto se hizo un llamado a un caceroleo que sumó a tantas personas a tantas personas en las distintas cúmulas. Entonces, eso es una, es lo que genera la claridad de que hoy día los movimientos sociales deben, por sobre todas las cosas, apostar a esa unificación. Voy a entender que ese adversario es tan potente, que hoy día no puedes dejar a ninguna organización de lado en la construcción de ese camino que te tiene que llevar a dar una disputa a nivel nacional y finalmente ganar esa disputa. Pasando a otro tema, ¿por qué deberían votar por tu lista y no por otra? Mira, voy a ser bien honestos, nosotros no estamos llamando a votar por nuestra lista porque sí, o sea, de hecho, en la pasada por sala y en el 1 a 1 nosotros no le estamos diciendo a la gente vota por la lista, ¿sí? Nosotros hacemos un diagnóstico, así como es lo que yo te dije recién, los desafíos que creemos que tiene un movimiento social para el año 2013, los desafíos y las características que debería priorizar a una federación como actor relevante dentro del movimiento porque ahí yo no dejo aislado de este diagnóstico el hecho de que la fecha querámoslo o no es uno de los actores más relevantes a nivel nacional y más incidente y no porque nosotros los estudiantes de la Chile seamos más importantes, es un hecho, de hecho, cuando digo querámoslo o no es porque a mí igual me parece mal, me parece mal que los estudiantes de la Chile tengan una representación más incidente que la que hoy día tiene la Universidad de Conce entre otras federaciones y eso hoy día se ve de facto, a través de, bueno, veamos, tan sencillo como ver la repercusión mediática que tiene la elección de la federación versus la elección de la otra federación, pero en ese contexto ¿la pregunta era? ¿por qué deberían votar por turistas y no por otra? en ese contexto? el llamado que nosotros hacemos es dando a entender ese diagnóstico y dando a entender esos desafíos que la federación tiene, bueno, es el desafío que no solo a nivel nacional sino que también universitario y sobre todo con los estudiantes, el llamado a votar por el proyecto que ustedes más creen que es consistente con esa propuesta y si creen que es nuestro bueno, entonces, apoyen nuestro proyecto si creen que hoy día lo que tiene que ocurrir con este devenir de un movimiento social es a utilizar esa fuerza utilizar ese despertar que Chile tuvo efectivo en entender y valorizar como nunca antes lo había hecho la organización social y la movilización como mecanismo de disputa en temas nacionales y creemos que esa fuerza y esa convicción tiene que ser canalizada y que tiene que resurgir en el año 2013 que es un año presidencial y que esa disputa eso se tiene que matrizar una disputa clara desde los movimientos sociales para dar un debate instalar un debate y hacer preservar que ese debate se mantenga en el fondo y no en la forma o entonces en ese entendido que nosotros decimos bueno, si usted cree que el próximo año cuando es que el año cuando las papas queman cuando nosotros tenemos que medir nuestra fuerza y no achicarnos y dar esa disputa y finalmente ganarla con la convicción de que esa fuerza ya existe entonces bueno en función de esos elementos usted decía cuál es el proyecto que más le conviene respecto a este el año que las papas queman te refiero a que el próximo año hay direcciones presidenciales por supuesto entonces tú qué opinas que debería ser la fecha algún rol importante jugar algún sí, tener un rol fundamental como actor social dentro de un movimiento porque un año de presidenciales posterior a un año 2011 en Chile debiera significar una discusión profunda en todos los niveles de organización sobre cuál va a ser el futuro que le depara Chile debiera ser una definición de qué modelo de sociedad hoy día se busca como organización que hoy día es representativa de un país finalmente lo que este año se buscaba a través de una organización de articulación efectiva dentro de todos los movimientos que han surgido de todas esas organizaciones es definir un proyecto país es definirse claramente en contra de un modelo hoy día está destruyendo a nuestro país siendo incapaz de limitando toda posibilidad de resurgimiento de una sociedad y de desarrollo en manos finalmente y en ese contexto bueno las presidenciales tienen que mantenerse en ese nivel del debate hoy día vemos muy claramente como a nivel externo los medios de comunicación la tele venía yo en dirección acá escuchando la radio en un panel en que debatían sobre bueno cuál va a ser el candidato a la derecha si Bolron o Alamán y ese es un debate de forma si tal coalición apoya a tal candidato o tal otra coalición se junta con tal otra coalición eso es un debate de forma al que nosotros como movimiento social no podemos caer y la federación es uno de esos actores fundamentales dentro de ese movimiento social entonces el rol que tiene en un año presidencial es ir a dar un debate primero hacer prevalecer que el debate sea de fondo y segundo dando ese debate de fondo es decir nosotros no vamos a meternos en el debate si es tal o cual el candidato sino que es qué tipo de educación pública ya estamos buscando asegurar porque tampoco vamos a caer en la demagogia y decir que el próximo año se van a solucionar todos nuestros problemas y vamos a tener que estudiar la educación por ejemplo son procesos que tienen pasos estratégicos que como movimiento tenemos que entender y tenemos que estar dispuestos a darlo y en ese caso la discusión tiene que ser qué tipo de reforma tributaria por ejemplo es necesaria y se respalda de un movimiento social para recaudar los fondos que hoy día un sistema público necesita para fortalecerse por ejemplo entre medidas bastante concretas no es el etéreo del debate esa definición de un movimiento social hoy día ya las tiene más bien zanjadas pero aún así es necesario profundizarlo ir a dar y la misión de todas y cada una de la organización y en particular la FECS que va a tener en ese año presidencial e ir a defender a rajatar esa definición e ir a defenderla en todos los espacios y en particular hacer que a nivel nacional en el debate esa postura gane cuando hablo de esa postura gane hablo de que hoy en día se empiecen a generar esos pasos y esos cambios estructurales a una institucionalidad antidemocrática y a un sistema público precarizado que nos permite seguir avanzando la senda hacia una construcción bueno de largo plazo en que efectivamente veamos gratuidad en la educación entre las demandas hacia la que nosotros nos estamos dirigiendo es como un movimiento social entonces ese es el rol ni más ni menos es ir a salir a dar una voz que no es de los colectivos políticos que hoy en día pertenecen a la federación ni a las organizaciones sociales e ir a dar la voz hoy en día al movimiento social se ha manifestado muy claramente sobre cuál es la postura que tiene a nivel nacional por un proyecto país respecto ahora a tu persona ¿qué proyecciones tienes después de estas elecciones fechas? por ejemplo terminar como alcaldesa de Santiago con un isoto A o seguirnos en alguna carrera política mira el concepto de carrera política a mí me desagrada profundamente porque yo no nunca he sido parte a pesar de que he asumido la responsabilidad en distintos cargos de representación en particular aquí mismo en ingeniería fue el 2008 presidente siempre estudiante plan común el 2010 presidente CI y ahora consejera de federación eso no constituye una carrera en la que uno está tratando de apostar a conseguir logros personales finalmente hay instituciones colectivas y finalmente asumir exclusivamente una responsabilidad que significa que en un proceso que hoy en día en el camino implica mucho sacrificio para cualquier dirigente en ese sentido si tú me preguntas yo me perspectivo como en un futuro cargo las condiciones que lo ameriten en su momento serán evaluadas colectivamente así también trabajo yo en función de la militancia que tengo y si debo asumir esa responsabilidad ocurrirá pero no hay una admisión personal de por medio de participar de nuestros cargos más allá de la ambición colectiva que tenemos de si generar transformaciones en todos los espacios de disputa del poder respecto a la facultad de educación creo que unas al respecto mira el tema facultad de educación es uno de los tantos temas coyunturales dentro de la universidad junto con la crisis de los JOTA que hoy día se están abordando desde mi perspectiva de una manera errada ¿por qué digo errada? porque hoy día dentro de la universidad de Chile se ha planteado por ejemplo una plataforma de trabajo que tiene apuestas a ser testamental pero que hoy día está siendo netamente sectorial y porque digo que no digo que no haya alcanzado el nivel de testamentalidad cosa que bueno lamentablemente dadas las dinámicas de la Chile no la lograba sino que hoy día se aborda la problemática de la misma manera que se abordan todas las problemáticas en la Chile que es sectorialmente o sea este año no solo el tema de la facultad de educación existió sino que nuevamente resurgió el conflicto nuevamente resurgieron conflictos en particulares como fue la toma particular de Betera hoy día uno tiene otras tomas hoy día estaban paro la carrera de topología en sociales por problemas locales y la manera que se entiende dentro de la Chile de abordarlos es que se moviliza el espacio local y se le informa al resto no se entiende que hoy día hay un problema y que cada uno de los problemas locales tiene una causa generadora en el meollo de la construcción de nuestra universidad chica y en ese sentido hay una propuesta bastante concreta que nosotros hemos levantado como lista que tiene que ver con el resurgimiento de dos organizaciones que hoy día o tres organizaciones que hoy día vemos con mayor o menor nivel de legitimidad o sea hoy día todos conocemos a la FEC porque es la organización de los estudiantes de la Chile muchos conocemos a la FENA FUC pero no a todos que es la organización de los funcionarios de la Universidad de Chile y yo te pregunto ¿sabes cómo se llama la organización de los académicos de la Chile? no claro y ahí hay un tema mucho hoy día de hecho cuando uno discute con compañeros de la universidad muchos piensan que el dirigente de los académicos es el rector o sea ¿qué es criterio? o sea el rector hoy día es el que encabeza el gobierno universitario de una universidad que tiene un rol a nivel nacional la organización particular de los académicos es la CAUCHO que es una organización que hoy día está más que delegitimada entre sus propios miembros y que evidentemente tiene más problemas de legitimidad y representatividad que la nuestra hay un trabajo que fortalecer como organizaciones de los estamentos que componemos en la universidad de Chile y esa plataforma de trabajo ACAUCH FENAFUCH FEC debe ser un espacio que evitar el trabajar el próximo año ¿por qué? porque hoy día todos esos temas transversales no se tratan exclusivamente entre bueno si hay un problema de INAP entre la triste mentalidad de INAP si hay un problema de ingeniería en la triste mentalidad de ingeniería y en el caso de la facultad de educación eso no debe tratarse en la triste mentalidad de las facultades que hoy día están vinculadas a la educación de hecho hoy día la propuesta que la rectoría tiene para insertar al debate estudiantes que estén vinculados a las siguientes carreras como son ciencias filosofías que son las carreras que finalmente tienen supuestamente mayor ligazón al tema cuando finalmente hoy día entienden que la Chile hoy día se proponga el desafío de levantar una facultad de educación ¿cómo va a ser un tema que solo le afecte esas carreras? ¿cómo va a ser un tema que a nosotros como estudiantes de ingeniería no nos afecte en tanto estudiantes de la universidad de Chile y voy mucho más allá hoy día el problema de la universidad de Chile ha caído en el cuando hablo de ese error tiene que ver con que la sectorización hoy día se ha limitado a la universidad de Chile y ese problema de la facultad de educación hoy día le afecta a mucho más estudiantes y a mucho más actor a nivel social como son específicamente actores como hoy día el pedagógico en plenitud estoy hablando testamentalmente pedagógico hoy día evidentemente tiene una opinión y también tiene un nivel de incidencia que debe ser considerado dentro de la universidad de Chile sobre todo porque estamos hablando de un sistema que apuesta a ser un sistema nacional de educación superior no apuesta a ser un sistema digregado y ver bueno cómo competimos entre el pedagógico la Chile la universidad de Alparaiso evidentemente es un acto relevante también es un acto relevante hoy día por ejemplo el colegio de profesores como colegios profesionales de hoy de sábado de una eventual facultad de educación y si me preguntan a mí hoy día tengo un rol fundamental que también cumplir ahí todos los actores y el nacional de la educación pero bueno ahí hay que ver los mecanismos de qué manera se incluye a esos actores en el debate pero la propuesta concreta es que es facultad de educación es un tema de Chile un tema que específicamente tiene que para abordarse traspasar la barrera de la universidad ¿crees que representas al estudiantado de la universidad de Chile? ¿tú como persona? hay una diferencia entre ser representante y ser representativo digo representativo no soy de partida estudiando en la facultad donde el 20% son mujeres soy mujeres pero respondiendo seriamente a tu pregunta yo creo que hay un un proyecto o sea la apuesta no es que yo sea representante ni que yo como persona logre captar la atención del estudiantado creo que hay un proyecto que yo estoy hoy día encabezando que tiene que ver con un proyecto de cómo la fecha hoy día se plantea a nivel nacional de cómo se plantea la universidad y cómo se plantea insisto respecto a sus estudiantes y ese proyecto hoy día tiene que ser capaz de convencer de hacer identificarse a los estudiantes del archivo y con él y eso se va a ver bueno de alguna manera representaba las elecciones pero si hoy día tú me preguntas ya te lo he dicho yo sigo dirigente del espacio de ingeniería en varias ocasiones y si de alguna manera tú tienes un desempeño que es condenado bueno los castigos se ven manifestos de alguna manera en esas elecciones entonces yo fui en su momento dirigente del 2008 y nuevamente dirigente del 2010 y nuevamente dirigente del 2012 de alguna manera yo entiendo que se reconoce el trabajo vinculado a la facultad o sea ahí en esta facultad y en política universitaria vivo participando altos años quizás más de lo que diga que ya voy en el séptimo año pero pero ese compromiso finalmente que se traduce en una responsabilidad para los cargos de representación yo creo que se ve confirmada en la medida en que en cada elección que me he presentado los estudiantes han sabido respaldar esa candidatura y no someramente o sea he tenido un buen respaldo electoral en cada una de las iniciativas que me he planteado si tú me preguntas creo que se ha validado el trabajo creo que se ha validado la manera de ejecutarlo los cargos de representación que me ha tocado no, yo creo que sí por algo sigo saliendo electo ahora tienes dos minutos para decir lo que te merezca la cara ya voy a cerrar con un llamado a los estudiantes de la Universidad de Chile porque el contexto nacional ya lo mencioné quizás con demasiada extensión pero el mensaje particular a los estudiantes de la Universidad de Chile es que valoren la herramienta que tienen como Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile es FEC hoy día hay muchos ciudadanos con el mismo descontento que nosotros tenemos en la Universidad de Chile y con las mismas ganas de generar esos cambios sin embargo dados elementos circunstanciales sus organizaciones hoy día no tienen la misma repercusión que nosotros tenemos a nivel nacional y esa circunstancia específica debe ser aprovechada por los estudiantes de la Chile hoy día por otro lado si nosotros como Federación no demostramos ser una organización fortalecida es decir no le damos una elección al país en términos de organización participación y representatividad y cuando hablo de elección estoy hablando de un 80% un 70% si eso no se hace va a ser una estrategia por parte de nuestro adversario para debilitar nuestra posición de fuerza y la responsabilidad que nosotros tenemos como estudiantes de la Universidad de Chile para revertir esa situación bueno es directa sobre los hombros de los estudiantes de la Universidad de Chile esta revertida situación de bajos convocatorios que está teniendo la Federación y finalmente está en nuestras manos poder dar esa elección a nivel nacional y junto con ello tomar una decisión que hoy día tiene mucho más en juego si finalmente vamos a Cartago o vamos al Tao y si nos traen de vuelta o no hoy día el debate que se está jugando de parte de la Federación no es ni nada más ni nada menos que el devenir de un movimiento social que hoy día tiene una apuesta nacional empezar a generar cambios estructurales que cambien de una edad por toda la sociedad chilea ya muchas gracias Rubén por la entrevista ojalá les pones más el tema ¡Gracias!